Mundo de Luz Bienvenidos a su programa Mundo de Luz con mucho gusto haciendo este programa para ustedes Milagro Arriaga y la señora Flor allí en los controles y las cámaras pues dándole las gracias, 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 gracias a todos los que han comentado sobre el programa a los emails que ya empezaron a llegar a quien tengo por aquí, arroba gmail.com recuerden que siempre me pueden escribir por allí si tienen algún comentario o algún tema o alguna historia para Portales Almahaya ahí tengo la apuntadora que se me olvidan las cosas entonces hoy en Portales Almahaya no, antes de anunciarlo en Portales Almahaya tengo que anunciar nuestros patrocinantes que son Arvia Asesores una compañía de seguros espectacular y Arepas Magnet Plus que no la puedo dejar de nombrar porque ahí sí se come rico la comida venezolana, colombiana e internacional Ok, entonces vamos ahora al programa a la parte del programa Portales Almahaya En Portales Almahaya tengo una historia que es mea muchas personas me han preguntado ¿cómo empecé yo en esto de los portales multidimensionales a ver espíritus a ver ángeles a mi contacto angélico todo ese tipo de cosas y bueno, aquí les voy a contar la historia muchachos resulta que desde niña todos mis hermanos y yo veíamos cositas por allí veíamos ángeles espíritus y cositas no tan bonitas ¿verdad? de esas que dan un temor y no decíamos ni tío ¿por qué no decíamos nada? nos quedábamos calladitos porque cada vez que nosotros decíamos ¡ay! ¿quién es ese señor que está ahí? y mi mamá miraba ahí no hay nadie esa es su imaginación y resulta que todos veíamos escuchábamos etcétera recuerdo que cuando yo era chiquita me daba miedo la oscuridad terror y no solo a mí a mis hermanos también entonces nos daba miedo pararnos para ir al baño cuando ya todas las luces estaban apagadas de la casa y con todo el dolor del mundo se los digo me orinaba en la cama ¡qué estrés! bueno estrés para mi mamá porque uno como que se se acostumbra que ya se orinó y te vas y uno se despierta las ganas de hacer el pipí ¡no! yo me voy a parar y te quedo ahí y sácata horrible que hay mucha gente que dice ¿por qué se orina en la cama? porque les da miedo pararse les da miedo la oscuridad a los niños y después se acostumbran y se envergüencean como era el caso de nosotros pero bueno en algún momento gracias a Dios dejamos de hacernos pipí en la cama después de no les cuento cuantos remedios hizo mi mamá para que uno no lo hiciera pero la pobre la ¿qué les puedo decir? a mí no me tocó eso porque ya yo venía ¿verdad? de haberlo vivido yo experimentado yo el miedo a la oscuridad porque en la oscuridad se ven cositas feitas lo que le dicen en nuestros países el coco ¿cómo más se les dice? no recuerdo cómo más se les dice pero bueno no es la sayona porque la sayona era en la calle la cuestión es que cada vez que se le decía a mi mamá ¿quién es esa señora que va a pasar? ahí no hay nadie es tu imaginación esto es tal cosa no, 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 no ni hable de eso ni se lo comente a nadie usted calladita entonces uno dejaba de decir las cosas a la gente recuerdo una situación que hubo con mi hermano menor con el César pues tendría él alrededor de dos años tres años empezó a despertarse en la madrugada llorando señalando hacia una esquina del cuarto señalaba y señalaba y volteaba y volteaba y siempre ahí, ahí, ahí medio decía algunas palabras no muchas ese era el niño mimadito de mi mamá entonces mi mamá le adivinaba todo lo que él quería él no se preocupaba mucho en hablar pero en ese tiempo era ahí, ahí, ahí pero que estás viendo ahí, ahí o sea lo que veía le daba susto total que mi mamá buscó la ayuda de una señora que estaba de visita en casa de unos amigos vecinos de la cuadra y esta señora fue a la casa ella era Miriam ella fue para la casa y le dijo a mi mamá si aquí hay alguien espéranos ve para afuera y déjame hablar con esta persona total que cuando ella sale de la habitación le dice mira ahí estaba un señor que es tu tío fulano le digo hasta el nombre él es un hombre así asado se lo describió y le dijo está cuidando a tu hijo porque va a tener un accidente y es para que no lo lo tenga o sea lo menos fuerte posible pero yo le dije que no se dejara ver del niño que lo cuide pero que no se deje ver del niño y bueno vamos a ver qué pasa desde ese día mi hermanito no se despertó más llorando ni señalando nada no volvió a ver a ese espíritu verdad que era resultó ser un tío de mi mamá total que una semana después de que ya ella vino y el espíritu le dijo que él iba a tener un accidente que lo cuidara mucho él tuvo el accidente en la casa la muchacha de servicio cerró el portón un portón de hierro que había en la casa y él metió la mano y se rompió se partió un dedito lo perdió se le despegó el dedito pequeño se le disparó total que bueno cuando llegaron el dedo no andaba por ningún lado la muchacha no lo cogió se fueron con el muchachito con la con el dedo ahí agarrado al hospital y tuvieron que hacerle un injerto para poder redondearle el dedito al pobre pero nunca más él percibió ese tipo de espíritus de todas maneras seguimos viendo espíritus o ángeles en la casa hubo una vez en que estábamos durmiendo todos y se fue la luz y vimos una figura de luz que estaba parada en la puerta parecía un espíritu pero grandísimo o un ángel no sabíamos qué era yo lo veía y me cubría la cabeza con la cobija y mis hermanos también lo estaban viendo y mi hermanito se puso a llorar y la nana vino para calmarlo y se sentó con él en una silla en todo el frente de la puerta donde estaba esa cosa y cuando ella se dio cuenta que había algo así lo que hacía era esto protegerlo al bebé y no quería ni ver lo que había ahí total yo lo veía mi hermana flor salió disparada atravesó la cosa y corrió al cuarto de mi mamá y mi papá pero los que nos quedamos allí nos quedamos así debajo de las cobijas no queríamos ver qué había en esa en ese lugar así que esa noche transcurrió cuidados por ese espíritu porque era de luz se veía que era de luz pero bueno a dónde quiero llegar con estas narraciones con estas vivencias a que la mayoría de los niños tienen su tercer ojo abierto ese es un portal para ver otras dimensiones para ver lo que los ojitos no ven lo percibe ese tercer ojo sin embargo de niños nosotros los vemos con los dos ojitos y hasta los siete años más o menos es cuando nosotros tenemos esa esa apertura porque es natural en el ser humano tener esa apertura a otras dimensiones podemos ver lo que hay en cuarta quinta dimensión sexta dimensión y resulta que es que nosotros estamos conectados naturalmente con doce dimensiones deberíamos estar conectados digamos concienzudamente conscientemente con estas dimensiones para poder hacer lo que venimos a hacer en esta vida ok les voy a hablar de una dimensión muy especial que es el quantum field en el quantum field hay de todo ya ya está creado todo es donde están todas las ideas en muchos casos yo yo lo llamo como la mente divina porque es que todo está creado ahí lo bueno y lo malo y según como nosotros vibramos o pensamos atraemos lo bueno y lo malo todos accedemos a ese quantum field de alguna manera sin embargo no lo hacemos conscientemente la mayoría mucha gente sí ya lo hacen conscientemente porque ya han ido practicando y evolucionando con respecto a esto pero bueno esa es un acceso tenemos un portal natural para conectarnos allí solo que la mayoría no sabe cómo se hace ni siquiera remotamente saben que eso existe poco a poco en este programa vamos a ir experimentando un poco más les voy a ir dando un poco más de luz para que sepan llegar a ese quantum field y crear la vida que ustedes quieren crear que bueno ahí les dejo ese tip muchas gracias llegamos ya al final de nuestro programa recuerden que se pueden comunicar conmigo por a quien tengo por aquí arroba gmail punto com y hacer sus preguntas o contarme alguna historia de esas espelucadoras espelucadoras acuérdate que tienen uno a quien tengo por aquí mire ah tengo una a quien tengo por aquí vamos a ver señora flor usted que es la que sabe que es lo que tengo por aquí aquí tienes a una persona que está escribiéndote porque ella dice precisamente parece mentira pero no hay casualidades ella está hablando de que siente miedo en un lugar donde ella tiene que trabajar ok es una oficina ella va a la oficina pero ella se queda sola es como un asistente y en esa oficina ella siente cosas muy feas que como puedes ayudarla a resolver eso ese tema ok bueno en el depende de la situación depende de lo que hay en esa oficina para yo poder decirte que es lo que debes hacer te voy voy a estudiar esa el lugar y necesito ciertos datos que te los voy a escribir por el email para que me lo digas y yo te respondo por el email para decirte que es lo que debes hacer ahora si les cuento a la mayoría que cuando sienten que hay energías negativas que la cosa se está poniendo difícil en la casa o en la oficina recuerden limpiar el ambiente con incienso de iglesia y luego bendecir todo el espacio cuando yo bendigo mi casa o bendigo mi oficina bendigo todo lo que hay en el lugar la energía sube la vibración sube y así nosotros traemos cosas buenas para nosotros para nuestra vida para nuestra casa nuestro trabajo para nuestras relaciones ¿verdad? quien sea con pareja con hijos con familia pero hay que mantener siempre la vibración elevada algunas personas se ayudan con sonidos de campanas también ¿ok? encienden un incienso ponen sonido de campana hay música en youtube que la pueden conseguir que es para elevar la vibración de los espacios eso también se puede hacer hay muchas maneras de que se puede hacer pero estas personas que tienen un problemita que están sintiendo que hay algo negativo o que les da miedo en los espacios necesito los datos específicos para saber qué es y cómo se pueden sacar ¿ok? así que bueno muchas gracias a todos gracias por estar aquí por venir de nuevo a mundo de luz espero dar mucha luz para todos y los espero en la próxima Dios me los bendiga bendiciones y o o o o o o o o Gracias.